¡Buenas noches! Me estuvieron pidiendo, aquel en el anterior video de Gocha, que jugamos con el oxidado, me estuvieron pidiendo mucho que ya subiera por favor números de youtubers, parte 6, creo que es parte 6, ya ven que el anterior fue el de Luisito Comunica, ya saben la página, se las voy a dejar en la descripción por si ustedes también quieren charlar con los youtubers, esta vez les traigo un personaje, un youtuber, él se hace llamar, no, pues la verdad es la verga, es el papu de papus, Donato. Yo voy a terminar, voy a dejar un asiento para alguien, voy a ver si hay algo, es mentira y pues la página se inventa números a lo pendejo, de hecho anteriormente iba a ser uno, iba a ser de Rafa Polinesio, pero al final de cuentas el número si era fake, ¿por qué? Porque empecé a grabar y me di cuenta que el número empezaba con otro dígito que no era de la Ciudad de México, entonces dije, tu puta madre, entonces me di cuenta que no era real, entonces este si es, parece real, tiene la foto de Donato y como la pueden ver, carajo. Y bueno, pues vamos a mandarle un mensaje a este juez, puta, a ver si es él o no, de todos modos hay que cacharlo, si quieren ver que, o sea, mandar el mensaje a ustedes, les voy a dejar el número en la descripción, ya saben, la página, no digo nombres porque no me patrocina, joder, porque se lo digo a la vierga, me lo censura YouTube, pero de todos modos va a estar en la descripción. Bueno, ya, basta de mamá y vamos a comenzar, vamos a mandarle un mensaje, vamos a mandarle hola, el típico, ¿no? Ay, pendejo, eres Donato, se voy a mandar así porque, pues, ¿qué más dais? Ahí está, espero que me conecte este hijo puta, me están llegando mensajes, no, no veo si se ha conectado. Voy a mandar los signos de preguntas, bueno, ya lo leí yo, ya lo leí yo, en línea, escribiendo, en la verga, no mami. La verdad es que estos videos no me ilusionan porque la gran mayoría de estos videos de nombres de YouTubers han sido falsos. Hola, ¿quién eres? Besamos, man. Empezamos, mal, ¿quién eres? Tu puta madre, güey. ¿Quién te llamó el número, chamo? Wow, venga. Y pongámoslo, conseguí de internet. Internet, internet, pues, internet, tu puta madre. Lo conseguí de internet. Ok, chamo. Si no mal, recuerdo, mal tengo la información, este crack es de Venezuela, ¿no? Si no mal, recuerdo, pues, si no mal, recuerdo. Porque no veo Donato, la verdad, sinceramente, pero vi uno que otros videos porque ya saben, ¿no? Esa es la fiebre del Battle Royale, de Fortnite, de Free Fight, todo eso. Y bueno, pues, vamos a ver, hay que hacerle algo para que caiga. A ver, ¿qué tal y es falso? Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Nos pongamos como espías. ¿Eso es de mis fans? Ah, sí, 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 ya entendí. Sí, ese. No, voy a preguntarle. Eres tú, de verdad. Le digo que me mande un audio porque creo que al visito Comunica, el número pasado, le pedí un audio y se hizo pendejo. O me dijo que no, algo así. Y, a fin de cuentas, descubrimos que el de visito Comunica se hizo pendejo. Entonces, no sé. Ah, ok, amigo. Sí, como que no está 100% conforme. Ay, güey, ese güey, ese güey es wow, marica, wow. ¿Y qué le ponemos, qué le ponemos? ¿De dónde eres? Pues, yo soy de México sin acento porque me da huevo. México. Le puedo... Ver... A pendejo, estúpido. Está fallando, mira, cuando grabo falla el teclado. Mira, AMS, como el INSA, la verdad. ¿Le puedo dar tu número a mis amigos? No, ni merga. Total, se los voy a dar. Nada más le estoy preguntando a lo pendejo. Le puedo dar tu número a mis amigos. No puse, ah, puta, mal, escribí mal. Siempre escribí mal. Es que cuando estoy grabando, el programa con el que estoy grabando, no me deja usar bien el teclado. Puedo hacer todo hasta ver X, N, X, X, si quiero, pero no me deja usar bien el teclado. No, chamo, me contestó. Ok, no, chamo. ¿Qué te vete, vato? Me voy a venir denunciando, marica, con la polo, el FBI. No, si tú lo tienes es porque tú tuviste suerte, amigo. Estoy empezando a sospechar un poquito. Recuerden que esto simplemente no es para hablar con famosos. Simplemente esta sección es para descubrir a los falsos que se hacen pasar por youtubers, pero hay veces que son reales. Bueno, digo yo, nunca me ha tocado un real. Digo yo, porque no sé, la verdad. Bueno, etc, etc, etc. Y bueno, amigo, le voy a poner, ok. Bueno, pues no sé, ¿qué le pongo? ¡Sos la verga! le pongo, no, no, marica, no. Ok, no sé, ya la verdad, ¿qué ponerle? Es que la audiencia es real, o sea, quiero decirle que si me puede enviar un audio. Yo solo quiero marcarle. Quiero marcarle, pero no creo, no creo que se pueda. Bueno, está escribiendo, está escribiendo una gran biografía. Ok. Pueden ver, no he platicado mucho. Tío de puta. Ah, ya me contestó. Amigo, lo siento, te voy a... No, 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 no. No, no. Jue puta, me bloqueó. No. Hijo, amigo, lo siento, te voy a bloquear porque voy a grabar este maldito video. Chau Que no mames Me bloqueo el hijo de su puta madre Me bloqueo osea Verga Ya no se ve cual fue la última versión Tenemos la foto ya para que nos hagamos pendejos Nos bloqueo el hijo de la verga Ah perdon, perdon, perdon Youtube no puedo decirlo ese día se me olvidó Bueno pues gente ni modo nos bloqueo Que queremos, que le voy a hacer carajo No hay nada que hacer, nos bloqueo a la verga Y se porto un poco culero Pero bueno, nos bloqueo Amigo le siento que te voy a bloquear porque voy a grabar un video Chao Bueno gente, este video fue corto Hubiese sido mas largo si este Donato hubiese platicado mas O hubiese Sacado mas tema, pero no Nos bloqueo Ok, esta bien Bueno gente de Youtube esos top por hoy Ya saben lo que tienen que hacer Lo mismo de siempre suscribirse Dale like, compartir Y comentar abajo En mis bolas, no mentira Y comentar que les pareció el video Fue su parte favorita Y dejar una recomendación para que subamos en el próximo video Porque pues me estoy quedando sin idea Me esta dando la fiebre del Youtuber Y bueno Bueno gente Creo que esto es todo por hoy Ya saben En el link les dejo toda la información Y bueno, suscríbanse Denle like Nos vemos en el próximo video Les dije, les dije que venia para quedarme Y me he quedado y he subido videos He sido responsable con el canal gente Y bueno nada, espero que se la pasen bien En este nuevo año 2019 Y feliz año perras Y bye Y suscríbanse Y, 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 y... Y como...